Muchas gracias por tu asistencia a este desayuno ejecutivo extraordinario realizado por el Estudio Muñiz. Hemos visto oportuno convocar a nuestros clientes a este evento, dada la importancia del próximo paquete tributario y que, según lo que venimos conociendo, traerá un cambio dramático en la manera en que normalmente se abordaban los temas tributarios corporativos, diría yo.